El gobierno nos cita así a través del ministerio a las comisiones, Comisión de Formalización del Transporte, Comisión para Tratar los Temas del Apulo, pero lo que entendemos nosotros es que todo eso es dilatar la agonía del transporte, del pequeño y mediano transportista. Nosotros queremos soluciones prácticas, queremos que, por ejemplo, no impongan el tritren. Bien, hace años se hablaba de poner el tritren o remolques más largos en los camiones para poder cargar más carga, siempre se nos dijo que las rutas no estaban en condiciones, que ponerle más metros a los camiones implicaba un riesgo en el tránsito, porque los vehículos tenían que hacer un mayor esfuerzo para pasarlos, riesgo de accidentes y demás. Nosotros a la hora de proponer algo no somos tenidos en cuenta. En cambio viene UPM y propone que necesita más bodegas, o sea, el tritren tiene más capacidad de carga y enseguida se lo conceden, se lo dan. Nosotros en principio quedamos quietos sobre eso, digo, bueno, si es para UPM está bien, que lo haga UPM, digo, no nos va a tocar a nosotros. Pero resulta que ahora lo abrieron a ese mercado del tritren y el vitren, que son dos o tres semiremolques para todo el transporte. ¿A quién va a favorecer eso? Al capitalista, a la gente que tenga la plata ociosa en los bancos y que diga, bueno, voy a invertir en un camión, dos o tres millones de dólares, le va a dar siempre muchísimo más que tenerla en el banco, pero en cambio nosotros nos quedamos sin trabajo, porque nosotros tenemos camiones preparados para cargar 45 toneladas total, o sea, de carga promedio son 28 toneladas. Evidentemente que esos camiones van a cargar más y van a bajar el precio. Hoy se viene una zafra, estamos todos esperando a ver a qué tarifa vamos a salir, a qué tarifa vamos a salir, no, a qué tarifa nos van a imponer, porque digo, o sea, el tema está en que yo no puedo decirte voy a cobrar 10, porque mirá, yo te pago 7, eso es abuso de posición dominante. O sea, yo tengo la carga, yo sé que hay mucho más oferta de camiones, yo te pongo el precio, y lamentablemente, lamentablemente, la gran mayoría de los camioneros, cuando hablo camionero me refiero a transportistas, camioneros, tienen su empresa, pero son pequeños y medianos empresarios, tienen que ir, porque si no van, no pagan el BPS, por más que a su vez se habla de evasiones, pagar se paga, capaz no se paga el 100% de lo que hay que pagar, pero nadie en el Uruguay paga el 100% de lo que tiene que pagar, porque tenemos un Estado enorme que nos oprime día a día.